Juan Cayo pedía Bolo, Bolo le damos, gran choque de bandas, y relanzamiento de la promotora, Santa Ana de Tuzzi, que sí, cumple, cumple, este domingo 3 de abril, en el local Trébol de Oro, El Tambo, Avenida Progreso, Camino a Asa, llegan para estar, frente a frente. Por Ancash, armonía musical vuestra, y por el centro, la banda sinfonía acollina, los Shuntinos de Oro, cada uno con su cantina, cada uno con su mejor repertorio. Habrán ricos platos típicos, cerveza heladita, entrada libre, hasta las 2 de la tarde, será un evento que marcará historia. Este domingo 3 de abril, nos vemos, en el local, el Trébol de Oro, El Tambo, Avenida Progreso, Camino a Asa, en el choque de bandas, y relanzamiento de la promotora, Santa Ana de Tuzzi, que sí, cumple, desde el mediodía, no te lo puedes perder, auspicia, empresa de transporte logística al mar.